Bueno, muy bien, buenos días a todos. Soy Sebastián Campanario. Gracias, José, por la invitación. La idea es usar estos minutos para conversar de temas divertidos, interesantes, relevantes, de esta conversación sobre el futuro. Estamos viendo una especie de presente en ciencia ficción y arranco contándoles que el fin de semana mi hijo del medio me pidió grabar Hombres de Negro 3. No sé si alguno la vio ya en el cine, la están dando. Y dijimos, bueno, si vamos a ver esta película, veamos las dos anteriores para ponernos un poco en tema. Y nos acordamos de una escena muy buena de la primera película Hombres de Negro en la cual Tommy Lee Jones le dice a su coprodagonista que la realidad está en los tabloides sensacionalistas. Le dice que lo que sucede en realidad es lo que ponen estos diarios que hablan de noticias de que un extraterrestre me comió el cuerpo, etcétera, y no en lo que dicen los medios tradicionales. Y de alguna manera lo que estamos viviendo hoy, como les decía antes, es una especie de presente en la ciencia ficción en el cual muchos temas, muchas temáticas de la literatura de la ciencia ficción están interactuando con nuestra realidad de todos los días. Les pongo dos o tres ejemplos para que vean lo increíble y lo abierta que está esta discusión. Hace tres semanas salió una noticia en Science, en Nature, en medios de primera línea y muy prestigiosos de ciencia y tecnología, que hablaban de que un grupo de científicos del Departamento de Energía de Estados Unidos había podido revertir el flujo del tiempo. O sea, habíamos podido ir atrás en el tiempo. Lo interesante es que luego, durante la tarde, la noticia se relativizó, se dijo que era un resultado teórico muy difícil de lograr en la práctica. Pero, digamos, esto lo bueno, lo nuevo, es que fíjense lo abierta que está la discusión. O sea, medios de primera línea, muy prestigiosos, dan este dato por cierto. O sea, creen que esta conversación se puede dar. Y realmente hoy, en todo lo que es quantum aplicado a distintos tipos de tecnología, está realmente estallando. Esta es una nave espacial de encuentros cercanos del tercer tipo, muy parecida, digamos, a la computadora cuántica que habíamos visto antes. Entonces, ayer, y esto es una especie de noticiero, digamos, de este presente de ciencia ficción, salió la noticia de que un grupo de investigadores de Princeton logró estabilizar un tipo de partícula que se llama Majorana, que son unas partículas que van a servir para acelerar el proceso de quantum aplicado a distintas tecnologías. O sea, están realmente pasando cosas con una base semanal, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de lo rápido que están sucediendo. Este año también, en el mes de febrero, por primera vez se editaron embriones humanos en China, ¿no? También algo que estaba, digamos, en la literatura de ciencia ficción ya está pasando en la realidad. Hace tres semanas, por primera vez, una célula de un mamut, descubierto en el permahielo suyereano, un mamut de 28.000 años, por primera vez pudo ser revivida la célula, con lo cual estamos más cerca de lograr volver a tener animales extintos entre nosotros, ¿no? Es un paso más hacia ese momento que también parece de ciencia ficción. Una breve referencia a lo que está sucediendo este año con el tema de inteligencia artificial, que es otra enorme avenida de cambio, digamos que a veces también uno no tiene conciencia, digamos, del nivel de impacto que está teniendo. Que tiene una historia reciente, interesante, que se puede contar a partir de los juegos en la cual la máquina nos fue ganando a los humanos, ¿no? Hace un par de años, recuerdan que se cumplieron 20 años del triunfo de la Deep Blue, la computadora IBM, sobre Garry Kasparov. Más adelante en el tiempo, la máquina nos pudo ganar al Go. El año pasado, el mismo algoritmo que había logrado vencer al humano pudo vencer a la mejor versión anterior de la máquina sin una sola partida como insight de aprendizaje. Este logro fue hecho por un algoritmo que se bautizó AlphaGo Zero. El gran avance de los últimos dos meses tiene que ver con que este tipo de empresa ya está logrando derrotar a los mejores jugadores del mundo en distintos tipos de videogames, de estrategia de guerra. Tienen hijos que juegan al Fortnite, es difícil sacarlos de la computadora. Este juego es muy parecido, se llama StarCraft. Y uno lo que no sabe es que cuando uno juega un videogame de estrategia de guerra toma decenas de decisiones en cada segundo. La primera decisión es dónde focalizar la atención en un proceso que es mucho más parecido a la toma de decisiones de todos los días en una empresa o en vida cotidiana. Son decisiones que no se pueden evaluar en el instante que en el acumulado dan un resultado varias iteraciones después con lo cual ya estamos en un tipo de pensamiento logrado por la inteligencia artificial que se acerca más a los tipos de árboles de decisiones que tomamos todos los días. Ustedes pueden pensar en esta discusión de futuro, de innovación, hay mucho humo, ¿no? A veces se nos acusa de que hay demasiado humo. Así que yo dije, bueno, es pertinente hablarles de Chernobyl, ¿no? Por el humo de las torres. ¿Vieron la serie? Está muy de moda. Es una de las series de moda. Y en la serie hay un científico que se llama Legasov que a mí me hace acordar mucho a un economista que ganó el premio Nobel de Economía en la década del 70. Se llama Leonid Kantarovic, un economista ruso. Kantarovic es el padre de la programación lineal. Es una persona que estuvo durante años en la década del 70 tratando de ver cuál era el precio ideal del acero para lograr que la planificación soviética fuera sostenible. No lo logró porque en los 70 no había capacidad computacional para resolver este tipo, digamos, de árboles de ecuaciones. Lo que está logrando la inteligencia artificial en Mayen Ring ahora es hacer factible la programación lineal y la planificación centralizada. Entonces hay toda, digamos, un cúmulo de investigaciones que vienen sobre todo de China, de Rusia, de algunos otros países que nos hablan de cómo la inteligencia artificial va a permitir modelos híbridos entre libre mercado y planificación centralizada que nos parecen una locura, digamos, en el mundo occidental pero que son más eficientes que cualquiera de las dos puntas. Esto es para que vean cómo la inteligencia artificial está también teniendo un impacto enorme en la discusión de economía política. Esto es algo relativamente nuevo en esta agenda. Hay un escritor chino que habla de lo ultra y real. Lo que dice es que lo que está pasando hoy en día en este presente de ciencia ficción es algo que podría describirse como una ultra irrealidad. Hicimos una nota en Alter Echo hace poco hablando de este tema. Y voy a contarles un poco la conclusión de esta charla basada en un par de películas de un director de cine muy bueno y me gusta mucho que es Ridley Scott que tiene un montón de películas pero hay dos que me parece que tienen una temática que es relevante para esta discusión. ¿Vieron Telma y Luis? ¿Se acuerdan de la última escena de Telma y Luis? Cuando ellas dos se agarran de la mano digamos cierran los ojos y aceleran hacia el precipicio. Hoy por hoy hay muchos futuristas Santi Bilin, que es amigo de la casa que escribe en la revista La Nación, es uno de ellos que dicen que tenemos un problema más grave de statu quo en las empresas que de incertidumbre con lo que va a pasar. O sea, ya más o menos sabemos que inteligencia artificial, biotech, quantum, un montón de tecnologías exponenciales y también de cambios sociales y culturales como los que habló hace un ratito Sophie Terrile van a suceder. Pero son mucho más fuertes los efectos de statu quo para no cambiar. Y Dani Noffal, que es un novador también, él habla de un efecto de Telma y Luis en el sentido de que las empresas muchas veces cierran los ojos, eligen no ver lo que está pasando y aceleran en la misma dirección en la que estaban yendo. Esto es un efecto statu quo que es mucho más fuerte a veces de lo que pensábamos. Falta poco para la comida, están hace mucho tiempo con innovación, con la atención puesta. Tengo un truco para recapturar su atención. ¿Saben cuál es? Hablarles de pornografía. ¿Les parece? Veo ojos más grandes. ¿Se puede José hablar de pornografía? Tengo unos videos para pasar, pero me lo censuraron hace un rato acá en el tema de contenidos. Hay un futurista que se llama Marcelo Rinesi, que lo nombramos mucho y lo citamos mucho en las notas de la Nación, que él habla de este concepto. Inventó este concepto de pornografía y innovación o innovation porn. ¿Por qué él dice esto? Él dice que muchas empresas lo que hacen es tomar la parte espectacular de la innovación. O sea, empezar a tildar aquellos casilleros que hablan de una espectacularidad, que hablan de un fenómeno que está guionado. Muchas empresas creen que, de alguna manera, para paliar la incertidumbre de la crisis macro, se puede introducir un proceso de innovación. Cuando eso en realidad amplifica la incertidumbre, por definición, cualquier proceso de innovación aumenta el rango de incertidumbre. Está influenciada por estereotipos, tiene una mirada acotada. Hay muchas cuestiones en común entre lo que hacen muchas empresas con temas de innovación y lo que es el fenómeno de la pornografía. Son empresas que hacen como que cambian, pero no lo hacen realmente. Y para cerrar un poco y hablar también de otra película de Ridley Scott, digo, cuando hablamos de innovación, tendemos a veces a poner mucho foco en historias de tecnología. Hace un ratito, Sophie contó muchas innovaciones que tienen que ver con robótica, que para los periodistas son un poco lo más llamativo, lo más flashy, lo que tiene una estructura de storytelling más fuerte para contar. Y nos perdemos, digamos, de un montón de cambios que tienen que ver con otras avenidas de cambio, como cambio climático, como temas culturales, como temas políticos, como temas de demografía, que a veces tienen una dinámica de modificación y de cambio tan exponencial como los de las tecnologías que estuvimos viendo. Kate Crawford, que es una programadora que trabaja en un instituto de Microsoft, es una programadora australiana, justamente habla de estos cuatro huracanes de cambio, y uno puede agregar muchos más, pero uno ve que en temas de género, de nuestra relación con el trabajo, de temas de vida saludable, de conciencia ambiental, estamos teniendo, digamos, patrones exponenciales o de crecimiento vertical tan impactantes como en algunas tecnologías. Yo acabo de sacar Paso al Chivo, del libro Hace dos semanas, Revolución Sino, que justamente habla, hace foco en estos cambios demográficos. Los cambios demográficos son los más fáciles de predecir de todas estas avenidas de cambio, y sin embargo, aunque son relativamente fáciles de predecir, digamos, ni las empresas, ni los gobiernos, ni las sociedades están tomando las medidas que deberían tomar para este cambio. Es interesante ver este desacople de algunas visiones de futuro y cómo impacta de manera desproporcionada el tema de la tecnología. Cuando uno ve películas del pasado, que trataban de escenarios futuros, en general tienen una sobrepresencia de cambios tecnológicos y una subrepresentación de cambios sociales y culturales. ¿Recuerdan Volver al Futuro 2? ¿Se acuerdan que Marty McFly llegaba al futuro en el año 2015, en el mes de octubre? Me acuerdo que estaba dando una charla y a la tarde llegaba Marty McFly a las 4.23, porque estaba en el DeLorean, ¿se acuerdan el momento exacto que llegaba? Y él llegaba a un mundo lleno de vehículos voladores, de hoverboards, de zapatillas que se ataban solas, pero en ese mundo no había personas del mismo sexo caminando por la calle, digamos, no había una representación de los cambios sociales que se dieron en este año. La película 2001 dice el espacio, de Kubrick. Kubrick la hace en el 69 y ve un futuro lleno de naves espaciales, pero las mujeres en esa película solamente eran secretarias, azafatas o asistentes. O sea, Kubrick no ve la revolución de género de la década del 70. Y lo más gracioso es que están todos fumando, están dentro de la nave espacial, todos ceniceros por todos lados. En los libros de Asimov también está todo el mundo fumando en los viajes interestelales. O sea, los temas sociales son más difíciles de predecir porque es más difícil ver adentro nuestro que afuera, muchas veces. ¿Y cuál es la película que vamos a comparar todos este año? Blade Runner. Blade Runner transcurre el 31 de diciembre del año 2019. O sea, transcurre dentro de unos meses. Vamos a ver muchas notas de comparación entre la realidad y Blade Runner. Tenemos seis meses para poner de moda las sombreras, por lo pronto, para aparecernos. Pero en esa película de Blade Runner, no sé si se acuerdan ustedes, hay clonación. O sea, lo que está sucediendo este año en China con Chris Pierre realmente está sucediendo. Hay vehículos voladores. Anteayer, Australia anunció que es el segundo país que va a tener taxis voladores con el modelo de Uber. Hay un Emirato en Medio Oriente, digamos, que lo está planificando para el año que viene. O sea, muchas de las cuestiones que trataba Ridley Scott en esta película se están acercando a la realidad. La ciencia ficción, de alguna manera, cuando el ciclo tecnológico y de cambio se acelera, cada vez está más cerca de nuestra realidad. Esta es una etapa que hicimos en el suplemento económico justamente contando este fenómeno. Y en general hay varios relatos de futuro que uno puede analizar si son más utópicos o más distópicos. En particular, uno puede dividir los relatos de futuro en relatos de continuidad, en relatos de adecuación con alguna limitante. El tema de cambio climático vendría a estar en esta avenida. Un relato de distopía y colapso que en general en los medios de comunicación tendemos a privilegiar porque tienen una estructura de relato de conflicto que es más atractiva para contar. O relatos más utópicos de transformación. O sea, estas cuatro categorías, digamos, uno puede dividir los grandes relatos de futuro. A mí me gusta mucho un concepto de un filósofo norteamericano que él habla de un concepto de ambitopía. Esto debe ser como un Corea del centro de la futurología. Es una avenida intermedia. Él lo que dice es que vamos a vivir un futuro cercano y de mediano plazo en el cual ya están apareciendo señales distópicas que a tiempo nos van a permitir corregir el rumbo de la nave. O sea, en cambio climático, por ejemplo, tal vez es necesario que haya una gran catástrofe en una ciudad central para que los líderes mundiales empiecen a tomar conciencia de que hay que ir muy en serio con lo que es la agenda de carbonización. Inclusive está modelado en teoría de los juegos. Esto que muchas veces algo tiene que empeorar para empezar a mejorar. Y en particular, justo anteayer empecé a leer este libro, se los comento, se los recomiendo. Es el último libro de Jariot Diamond, que es un gran escritor de temas de no ficción. Se llama Abhival. Probablemente en dos o tres semanas lo comentemos en la columna del Tereco en La Nación. Y él habla justamente de casos de países como Japón, como Chile, como Australia. Casos exitosos que estuvieron en momentos muy malos, o sea, en momentos muy malos a nivel económico, a nivel político, y pudieron pegar la vuelta, tuvieron un turning point y empezaron a tener una historia muchísimo más exitosa. Este libro lo van a escuchar muchísimo en los próximos meses porque maría muy bien la temática con los tiempos que vivimos a nivel político y económico. Muchísimas gracias por la atención.